Vamos a estudiar las barbas peludas de los hombres versus barbas peluditas de los perritos de los caninos. ¿Por qué resulta? ¿Qué dice la Universidad de Inglaterra? En el Reino Unido, mi amor, tiene un escáner así súper profesional, súper moderno, y lo que hicieron fue pasar ese escáner así como dice Boyaki, Piratica, estos estudios están tan desocupados, pero bueno, hay que hacerlos por alguna razón. Me imagino que se estarán inventando algún producto para las barbas masculinas, pero el hecho es que cogieron este mismo escáner, lo pasaron por la barba de muchísimos hombres y luego se la pasaron a muchísimos perritos, por la barba a muchísimos perritos, obviamente con todos los cuidados y la limpieza respectiva, y se llegó a la conclusión de que existía una mayor cantidad de carga bacteriana en la barba de los hombres que en la de los perritos. ¿Qué? ¿No puede ser? Exactamente, y esto debido a que las barbas masculinas contienen mayores cantidades de cepas patrónicas, es decir, es una bacteria mucho más grande que la que tienen los perritos en su pelaje, en el cuerpito y también en esta zona del hocico. Entonces, lo que están recomendando, por ejemplo, en el caso de muchísimos hombres que usan esta barba así peluda, frondosa, así llena de pelo, ¿y creen que entre más pelo más macho? Eso he escuchado. Buenas, buenas, buenísimas. Que lo que tienen que hacer es intensificar ese proceso de limpieza diario, Diana, precisamente para que no se acumule todas esas bacterias y todos esos gérmenes que luego pueden provocar alergia, no solamente en su piel, en la parte facial, en la parte de su carita, sino también en la de su pareja, porque parece ser que también se puede llegar a llenar un poco de ácaros el tema de la barba, si uno no tiene la respectiva higiene o limpieza en esta zona de su cuerpo. Y eso puede producir dermatitis, puede producir muchísimas cosas. Y hay mujeres que de verdad somos, y me incluyo, alérgica a las barbas de los hombres. Sí, tú te afectas todos los días. ¿Cuál es tu experiencia? Dale, Chilly, cuéntanos tu experiencia, que nosotros amamos tus experiencias. ¿Qué pasó? Yo tengo mucho que contar, mis amores. Nada, yo tuve un novio que además me llamaba la atención porque cuando se puso de moda todo este rollo de la barba así y tal, súper frondosa, me cayó súper bien, me cayó en gracia y el hombre tenía una barba atractiva, creo que era lo que más atractivo lo hacía, ¿sabes? Entonces, me enamoré de esa parte de él y fue, parece mentira, pero fue un infierno. De verdad, yo no podía darle besos, yo no podía abrazarme con él cachete con cachete, porque a mí se me brotaba toda la cara como si yo también estuviera viviendo un proceso de crecimiento de pelo, pero era toda la barba hinchada, o sea, todos los cachetes del mentón, la parte debajo de la boca. No, piratica, ¿y sabes qué? Y no era precisamente por los productos que él utilizaba, era por el tamaño de su pelo, o sea, hay pelos que son muy duros, hay unos que son muy finos. Yo me asusté, yo ya conmigo, fue por el tamaño de su pecho. ¿Pero? ¿De su pecho? Y yo, Dios santo, Chili, no tenemos que conocer tantos detalles. No, 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 no voy a llegar hasta allá. ¿Era la barba de arriba o de abajo? Es más la de arriba, la de la cara, piratica, me parecía el hombre más atractivo del mundo, el hombre más masculino, más, uy no, más sexy, pero a mí literal me tocó terminar con esa relación precisamente porque no podía disfrutar de un beso apasionado. El olor ahí a trapo mojado. Y cuando toman sopa, le queda toda la sopa entre la barba. No, y aparte cuando uno chupa pelo, le queda un pelo en la garganta que ni pasa ni se va. Se va a bailar. No, hasta ya tampoco. No, lío feo, chicos, lo digo, lo digo y lo aclaro porque muy seguramente este personaje está escuchando la emisora porque es fanático de la calle. No, qué vergüenza, hombre. Menos mal no tenía braques usted. Pero, Diana, fue uno de los temas de conversación que pusimos sobre la mesa para definitivamente acabar con esa relación porque yo le dije, mira, o sea, te aguanto el ronquido, te aguanto otras cosas, hasta un gasecito cuando ya uno pierde completamente la confianza, mejor dicho, se transforma. Pero esto era invivible para mí, fue una cosa, fue traumático, obviamente. Y no había posibilidad de que se quitara la barba, o sea, que se afeitara, por ejemplo. Sí, él en ningún momento dijo, no, Shirley, yo te amo tanto. Diana, o sea, era más importante la barba que tú, Shirley. Claro. Diana, yo creo que eso era una señal. Para mí, para mí fue una señal, fue una vaina, apenas llevábamos, ¿qué? Unos tres, cuatro meses saliendo, fue una señal y yo no quería que eso se volviera como... ¿Cuánto tiempo lo dio? ¿Sabes? Ay, no, y aquí tú no me vas a decir esas cosas. No, pero mire, si hacemos cuentas, o sea, llevaban tres meses, pero Shirley ya dice... No tenía huevitas, sino Gremlins. Shirley ya dice que tenía la suficiente confianza para aguantársele un gas, y llevaban tres meses. No, no, no hay. O sea, que fijo, fijo, ya había costadita en el gas. Ya había pasado, ya eso se había consumido, mi amor. Si usted hace sus cuentas, siete horas. Ay, no, Diana. Ay, no, 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 tampoco está allá. Ella llegaba a la cita. No, uno se hace desear un poquito, tampoco así, tampoco así. Pero sí, lo que dices tú lo pensamos, pero ¿sabes una cosa, Diana? Yo no fui egoísta, yo no fui egoísta. Y yo le dije, mira, tú te ves tanto. No. Hay que compartir, hay que compartir con el prójimo. ¿Cuándo se ponía que la cría con nosotros? Ay, no, mentira, Michelle, pero que tú no fuiste egoísta. ¿Y qué, mi amor, te dejamos terminar? Que tú no fuiste... Yo le dije, no, no, no te la vas a quitar. Me decía, si quieres me la bajo un poquito. Y yo le decía, no, porque es peor. El problema no es que te bajes el tamaño de tu pelito, de la barba, sino que en realidad hay algo que químicamente a nosotros no nos permite estar juntos. No, químicamente, algo que químicamente... De pronto, hablando de químicamente, de pronto es que él tuvo ensayo, era muy chiquito. Y para callejear, ¿qué mejor que un...